Reiterar un poco esa sensación, espero que sea momentánea, pasajera, porque eso significará que habrá habido en un futuro, espero que inmediato, una reacción y un cambio, pero una sensación de frustración, de decepción por la noticia, de que se congelaba, por lo tanto, toda posibilidad de reinvención. Yo hablaría en estos términos de un programa que ha sido un programa de éxito durante décadas. Desde hace una serie de años, el IMSERSO no es ningún secreto y no es aventurado afirmar que descansa sobre las pérdidas, porque no se han revisado precios, sobre las pérdidas. Por lo tanto, es evidente que se requiere un cambio, un cambio que hemos sugerido a través de una petición reiterada, de una mesa de diálogo con el sector, con las autonomías especialmente, digamos, concernidas en este programa, como la Valenciana, que somos destinatarios históricos de un contingente importante del IMSERSO, que puedan aportar ideas para reinventar el IMSERSO y darle cuerda, si me permiten la expresión, y darle vida y esperanza y continuidad los próximos 30 años o las próximas décadas. No verlo en este contexto me parece muy grave, no verlo en un contexto de inflación galopante, de crecimiento, de incremento, perdón, de los costes de producción, de los costes energéticos. Pretender que el IMSERSO se mantenga en los precios caducados, obsoletos, de hace años es un error estratégico tremendo. Y volvemos a sugerir en el día de hoy que se convoque a las partes para escuchar, para compartir y para mejorar. En democracia, sinceramente, no hay una herramienta más potente que el diálogo y la escucha activa. Y todo parece indicar que en este programa no se advierte ese todavía.